Gracias señores por seguir a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Yo quiero agradecer a la gente que me escriben. Debo decir, yo he recibido varias cartas de personas que trabajaban en la administración pública y que han sido cancelados. Sabemos que cuando hay cambios de gobiernos vamos a encontrar este tipo de situaciones. Era previsible. De hecho, hay situaciones en las que veíamos que había cambios de empleados por el cambio del titular. De la empresa, de la entidad. Ni siquiera porque cambió un gobierno. Sino que cuando entró un ministro de educación llevó a los suyos. Cuando se fue ese ministro entró otro, llevó a los suyos. Eso lo vimos tres veces en el Ministerio de Educación o lo veíamos en distintas entidades públicas. Lamentablemente. Pero yo quiero llamar la atención sobre un dato y porque veo a mucha gente afectada. Me escriben, por ejemplo, mujeres. Entonces me cuentan que tienen 15 años, 20 años. Muchos años en la administración pública y que les cancelan y que se van sin sus prestaciones laborales. Vi una declaración de alguien que dijo desde el Estado que todo el que trabajó en el Estado y que ha sido despedido tendrá sus prestaciones laborales. Es una carga económica. Hay empresas que se plantean cuando tienen que cancelar personas. Sé que también hay legislaciones específicas de la cantidad de años que tienes, del tipo de derechos. Pero sería bueno respetar los derechos de esa gente. Respetar los derechos de las familias y de las personas que han trabajado todos los años necesarios. Necesitan, aunque fuese una explicación de cuál es su situación. A mí me parece que es mucho más loable que un ministro o un director de una institución pública tome en cuenta ese tipo de detalles cuando procede, para proceder como gente. O sea, no hay que atropellar a nadie, no hay que lastimar a nadie, no hay que lesionar a otras personas que son también trabajadores. O sea, trabajadores, en este caso, en el tren público, en el servicio público, y si se le va a despedir, pues entonces nunca está de más hacerlo como la gente. Decirle, mire, usted, la situación es esta, hemos convenido esto, son recursos humanos, usted tiene derecho a tal cosa y se le va a pagar tanto. Cuando pase por auditoría o ir a una investigación a ver cuánto es o cómo será, pero hacerlo de manera decente. Eso es como lo mínimo. Y le invito a la gente que tiene roles de liderazgo a que analice eso, porque, en definitiva, eso escapa, eso no hay que verlo como un asunto apolítico. Yo soy, dice uno, bueno, yo soy ministro o soy director general de un partido, ellos son de otro partido, son mis enemigos, eso no es así. Son ciudadanos dominicanos, ciudadanas dominicanas que han trabajado para el Estado dominicano y que merecen ser tratados como personas. No vamos a ignorar el trabajo que otro hizo, porque a fin de cuentas el mundo no comienza cuando usted comienza, el mundo ya existía, las instituciones públicas existían. Mal que bien, nosotros arrastramos toda una historia de esfuerzos de gente que ha trabajado bien, de otras que lo han hecho muy mal, de lo que sea, pero hay que reconocer, sobre todo en el caso de gente que lo que eran son empleados. Entonces, son varios casos. Yo tengo por lo menos cinco casos de gente que me ha escrito, cinco que yo haya visto, porque yo sé que a veces me escriben por plataformas que yo no necesariamente estoy, no los veo, pero que me ha escrito diciendo, mire, me cancelaron, yo tengo tantos años, esta es mi situación, por favor, diga algo de eso. Y la gente espera, aunque quizás algunos no quieran saber de ti cuando entienden que tú le afectas a su partido, porque es así, porque la gente es sectaria y piensa que el trabajo periodístico, si en un momento determinado afecta a un gobernante, un ministro, un titular de un gobierno de turno, dice, ah, no, es que esa no quiere saber, eso es que tiene problemas. Pero luego la cosa cambia y entonces dicen, no, no, esa lo dice, si está mal. Entonces, es una cosa tremenda lo que ocurre, pero a mí me gusta pensar que la gente tiene esa confianza y se los agradezco, en el sentido de que saben que si se dan este tipo de situaciones, bueno, pues uno lo que hace es abogar por derechos. A mí no me interesa de qué partido sea, ni dónde milita, que esto no es haciendo ejercicio partidario, esto es periodismo. Entonces, mucha gente me ha escrito y la verdad que me apena mucho, he encontrado historias que apenan a uno por la manera en que ha sido o porque tenga alguien que tiene 17 años trabajando, usted lo va a despedir un buen día, le da una carta, vete ya. Dígale también que su seguro médico sigue vigente por dos meses después que lo despiden. Dígale eso y dígale qué van a hacer con sus prestaciones, denle esa oportunidad, eso no le va a quitar un pedazo, eso lo va a hacer más gente, más gente, lo va a hacer. Tratar a la gente como gente. Yo creo que es bíblica la frase que uno trata al otro como uno quisiera ser tratado. Exacto. Tratar a los demás como usted quisiera ser tratado. Yo tengo a Indira Vázquez, yo no sé si estamos ya dentro ambas. Efectivamente, Indira, estás ahí, muy buenos días. Buenos días a todos los que están a esta hora, la cosa como es. Indira, bueno, quisiera que por favor nos comentes un poco cuál es la situación, yo sé que has accedido al documento que establece la solicitud de medidas de coerción contra el director local de aduanas en Santiago, que está siendo imputado por agresión sexual. Danos los detalles, Indira, que no conocemos de esta acusación, porque siempre cuando se hace la solicitud de medidas de coerción, explica un poco el contexto y revela, al menos, qué tiene el Ministerio Público y qué tiene la parte acusadora. Lo que debería de precisar es que ya no es director de aduanas, esa persona fue cancelada, ya no perdenece a la Dirección General de Aduanas, es la información que hemos tenido de sus propios abogados. También puedo decirte que revisando un poco el documento, la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, los hechos relatan que ciertamente ocurrieron en un baño de la Dirección General de Aduanas de aquí de Santiago, es una de las situaciones que están precisas a que se corroboren en una investigación más profunda. Entre los elementos como prueba que aporta el Ministerio Público están, obviamente, los testimonios de las víctimas, porque son dos, pero son dos casos que tiene el exdirector de aduanas aquí en Santiago, el señor Antonio Gómez Díaz. Sin embargo, ayer tuvimos la información de que una de las dos víctimas, la segunda víctima, la que había interpuesto una denuncia por acoso sexual, iba a interponer un desistimiento. Esa es una información que estamos esperando, su corroboración, pero desde el día de ayer tenemos esa información. La víctima, la segunda víctima, que es la que lo acusa de acoso sexual. La segunda víctima, no me digan nombres, pero se sabe un poco su contexto, bajo qué situación, trabajaba en aduanas, dónde se conocieron, qué se sabe de ese caso. Si ella trabajaba en aduanas, ella inició su gestión en la gestión anterior, en el año 2012, según tengo entendido, entonces era de esos empleados que correspondían a la gestión anterior. Ella, según narra, los hechos ocurrieron en octubre pasado, pero la denuncia se interpuso ahora, en enero de este año. Y sobre la posibilidad de que presente un acto de asistimiento, ¿cómo se sabe de eso? ¿Qué tan cierto es? ¿Ha podido conversar con sus abogados? ¿Se sabe quién es? Sí, los abogados de ella no están identificados hasta el momento, ni de la primera ni de la segunda víctima. De hecho, tenemos la información que en el caso, por ejemplo, de la primera víctima, que es la víctima que lo acusa de violación sexual, en el inicio de medidas de coerción que estaba pautado para el viernes por el pasado, ninguna de las personas se presentaron en representación de ella, ni de ella, ni, o sea, ni ella ni un abogado en representación de ella, estuvo el martes pasado, perdón, cuando se supone que se iba a conocer la medida de coerción, que fue aplazada para mañana a las 9 de la mañana. Entonces, hay que esperar hasta mañana para ver quién se presenta en representación de ella, tampoco hay un documento, una querella de parte de ella al Ministerio Público, por lo tanto, no hay una identificación de quiénes serían sus representantes legales. Indira, ¿qué se va a conocer mañana? Me gustaría, tú que has accedido a las medidas de coerción, incluso si puedes mostrarlas, si las tienes a mano, digamos que física, no sé si la tienes así, que pudieras mostrar así brevemente que nos digas, obviando, por supuesto, la dirección y el teléfono de la víctima, ese tipo de cosas, no nos interesa ni lo divulgamos, ni su imagen. ¿Qué sustento presenta esta acusación? ¿Cómo van a validar ante el juez que estas agresiones, o estas dos agresiones se produjeron? Bueno, cuando voy a los elementos de prueba que presenta el Ministerio Público, se los voy a leer literalmente, habla de un arresto contra este señor, habla de los órdenes de arresto por cada una de las víctimas, habla de la denuncia de cada una de ellas, de un carnet que identifica a una de las víctimas como empleada de aduanas, la primera víctima era una persona que estaba en un proceso de inducción, porque para ingresar a aduanas hay que conocer primero los procedimientos, y ella estaba en un proceso de inducción. También hay un acta de entrega voluntaria de un CD que contiene, de acuerdo a lo dicho por el Ministerio Público, unos audios que son los que refuerzan ese testimonio del acoso sexual de parte de la segunda víctima. También están los dos testimonios de ella, de ellas dos, está también el interrogatorio a unas personas que trabajaban también en aduanas, también está, pero yo sé que lo que, o sea, hay varios testimonios de personas que trabajaban en aduanas, pero queremos saber qué otros elementos de prueba fuertes hay, hay un informe psicológico de cada una de las víctimas, hay también un reconocimiento médico de la primera víctima, donde hay una médico legista que es ginecóloga forense, que es la que identifica si ciertamente hubo o no hubo algún tipo de situación en ese informe. También hay una entrevista forense sobre otro testimonio de otra persona que también está en ese expediente y hay las pruebas de acoso sexual que daba la segunda víctima. Pero, como te planteo, hay que esperar, en un rato ya te puedo decir si está confirmado lo del desistimiento de parte de esta segunda víctima, en el caso de este señor, Antonio Gómez Díaz, y entonces también hay que verificar, porque el Ministerio Público está pidiendo, con estos elementos que yo les planteé, está pidiendo un año de prisión preventiva para este señor. Entonces, mañana habría que verificar si el juez encuentra que con estos elementos probatorios es suficiente para otorgar un año de prisión preventiva, y cuál sería el nivel de peligro que representa este señor para las víctimas, tomando en cuenta que ya él está desvinculado de aduanas, es decir, que tendría muy pocas probabilidades de poder alterar algo en ese caso. Dicho que se iba a acreditar la ropa de la persona, que al parecer esa agresión fue inmediata, y que también, bueno, puedes saber si ella era un empleado o estaba buscando empleo, y que tenía la disponibilidad de entregar esa ropa. ¿Qué dice la medida de coerción? De acuerdo a la medida de coerción, los hechos ocurrieron el 16 de diciembre, pero la denuncia fue interpuesta el día 21 de diciembre, o sea, cinco días después. Entonces, ahora se hizo público, y bueno, y como que no se había hecho mucho desde finales de diciembre, porque es en enero que se conoce, y ahí tenemos entonces los detalles. ¿Explica qué pasó durante ese tiempo? No, no dice realmente qué pasó, pero se supone que había un proceso de investigación que en primera instancia se supone que debía de ser secreto. También hay un elemento importante aquí, que es que ellos refieren que no hay una ropa. O sea, dos elementos que se habían dicho en un primer momento, e incluso a nosotros nos lo habían dicho, Fuentes, allegadas a este proceso, que había tanto un video como que había ropa interior, no se presentan aquí y de acuerdo a otras cosas. ¿Dónde está eso? Y la ropa interior fue procesada porque supuestamente esta había sido lavada, y también cabe destacar que cuando ya no se la lavó, hay que ver si hay algún fluido. Indira, ¿quién lavó? ¿Eso está dicho? Se supone que era alguien vinculado a la víctima, porque era la persona que tenía acceso a este tipo de ropa. Y con toda la segunda víctima, esa persona trabajaba del gobierno anterior, dices tú, la encontró en aduanas, es de aduanas también. Exactamente, ella sí trabajaba en aduanas. No te puedo decir el cargo para no identificarla a ella, pero ella trabajaba en aduanas desde la gestión anterior. Y lo que sea, pero no tenemos claro, es que podría llegar a un tipo de acuerdo, ¿un retiro de la querella? Exactamente. La denuncia, porque ninguna de las dos han puesto... Está querellado. Exactamente. Ninguna tiene un... No, que ha puesto una denuncia, es importante esa diferencia. Pero el Ministerio Público ha decidido tribunales. Exactamente, exactamente. Santiago está muy caliente en ese caso, porque en el día de ayer fue apresado también el exalcalde del ICEI, que es médico cirujano, el doctor Lenín Quezada, también acusado de violación sexual por algunas de sus pacientes. Y también aquí en Santiago se está investigando un fiscal por supuesto abuso sexual a una menor. El exalcalde del ICEI está acusado, él es médico y es como médico que está acusado. O sea, en su servicio médico se dedicaba a agredir sexualmente a víctimas, mujeres que iban como pacientes. ¿Sabes cuál es su especialidad, Indira? ¿Qué sabemos de este hombre? Cirugía general es su especialidad. Cirugía general. Cirugía general. Y tenemos algunos detalles sobre esta imputación, algún tipo de reacción, está sometido formalmente, o es ahora que comienza el proceso de investigación? Se supone que es ahora que comienza el proceso de investigación, pero sí, igual que en el caso del señor Antonio Gómez Díaz, las denuncias tenían algunos días puestas. Lo que pasa es que se fueron abandonando y los elementos de prueba en estos casos y supuestamente, supuestamente las víctimas porque hasta el momento no han tenido acceso para saber cuántas víctimas son las que han interpuesto algún tipo de denuncia en contra de él. ¿Y dónde está mañana aquí? La cosa como es, mañana estamos juntos de nuevo. ¿Qué nos traes mañana? Bueno, mañana vamos a conversar, vamos a presentarles partes de lo que dicen los abogados del señor Gómez Díaz en torno a este caso. Vamos a tratar de también conseguir los abogados de las víctimas del señor Lenín Quezaba. Estamos tratando de identificar los abogados de las víctimas del señor Gómez Díaz porque es importante escuchar las dos versiones que no solamente... Recordemos que Gómez Díaz... Porque hay un Gómez Díaz aquí famoso, ¿no? Exacto. No tiene vinculación con ellos, es el exdirector regional de aduanas con asiento en Santiago. En Santiago. Exacto. Indira, mañana entonces conversamos un poco más contigo. Gracias por estar esta mañana. Ya lo saben, Indira ha accedido al documento que es el de relativo a las medidas de coerción contra este señor. También nos refería a un nuevo caso de agresión sexual. Las agresiones sociales son más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Muchas van a los tribunales, solo que no nos enteramos. Las mujeres que se animen... También vamos a hablar en algún momento por qué hay mujeres que retiran la querella, por qué se llega a un retiro. Eso tiene mucha explicación y ocurre, suele ocurrir con frecuencia en delitos de violencia de género. Pero bueno, es tema de otro día porque hoy yo me voy a ir a la pausa. Y cuando regrese de la pausa hay una conversación que sostuvimos con el presidente de la Cámara de Cuentas. Yo quiero compartirla. Vuelvo de una vez.